En el mes de enero se registraron 1.068 toneladas, para febrero se sumaron 723 toneladas y en el caso del mes de marzo 790 toneladas. Como se aprecia en los datos, enero es el mes donde más recolectaron desechos en lo que va de este año. Una de las razones es porque muchas personas sacan basura posterior a los festejos navideños y fin de año. Esos desechos son trasladados a la planta de transferencia que a su vez se los lleva la empresa contratada. Se han pesado bien, hay meses muy críticos por fiestas de fin de año, inicio de año, siempre son enero y febrero es un pico en que aumentan los residuos. A veces febrero se mantiene, marzo, pero ya a partir de marzo empiezan a bajar un poquito los residuos y vuelven a subir en septiembre, octubre, noviembre, vuelve a subir el peso total de los residuos. Solo entre los dos primeros meses del año se recolectaron unas 800 toneladas entre basura orgánica y reciclaje, que no se está trasladando a la planta y que más bien se está reutilizando. Eso es lo que enviamos al relleno. También hay otro poquito de toneladas que se vienen en orgánico, se vienen en reciclaje, que eso no se va al relleno. Que también es una parte importante que podríamos estar hablando de 600, 700, 800 toneladas en dos meses. O sea, solo residuos orgánicos son 681 toneladas en dos meses. Entonces es bastante. Por mes, en promedio tenemos 300 y un poquito de toneladas de residuos orgánicos. Todos esos son recursos que la municipalidad no paga para que se vayan. Y esos residuos orgánicos se les dan tratamientos, se está haciendo un mejorador de suelos. Que si lo enviamos a un relleno sanitario, pues un gas es de efecto invernadero, es gas metano que se está generando por compactarlos. Y si uno ve un relleno sanitario, pues uno ve muchas chimeneas que están encendidas día y noche. Y esos son gases que se producen por los residuos en descomposición. Y esos residuos son orgánicos. También se están recibiendo los desechos de la Municipalidad de Buenos Aires. Y en análisis está el tema de Cotobrus. Tenemos a Buenos Aires. En lo que va del año, Buenos Aires nos ha traído 534 toneladas. En su momento de la Municipalidad de Cotobrus hubo una solicitud. No sé, digamos, a nivel presupuestario, pues lo que estaba presupuestado el año pasado, pues eran para los recursos que nosotros tenemos, que no nos generamos, más los que venían de Buenos Aires. Ese era el presupuesto con el que nosotros contamos para este año. Si se empieza, se piensa en recibirle a otro canto más, pues ya habría que empezar a valorar montos económicos y ver cuántos son los residuos que, o sea, que pueda afectar los recursos. Aunque ellos nos paguen, pues no es tan fácil en la Administración Pública de que usted me pague un impuesto hoy y yo mañana lo pueda utilizar. O sea, eso no pasa. O sea, lo que usted paga este año de impuestos se presupuesta para el año siguiente. Entonces, en el tema manejo de residuos es lo mismo, o sea, no podemos recibir una cantidad de residuos muy grande cuando yo no tengo presupuesto destinado en este momento. En la Municipalidad son conscientes de que con el inicio de las lluvias también incrementa el peso debido a que las bolsas se llenan de agua. Es importante de que también cuando inician mucho de ese peso, estamos en una época lluviosa y posiblemente muchos de los residuos llevan mucha agua. Digamos, si yo saco la basura tres días antes de que pase el camión en octubre y la bolsa llevó lluvias durante dos noches, tres noches o depende del tiempo, pues algo de agua va a ir absorbiendo esas bolsas y si no está bien azocadita se va a mojar mucho. Si yo saqué un reciclaje y cuando no tenía que sacarlo y se mojó todo el cartón, ya hay un kilo, lo puede convertir en cinco kilos. Entonces, en esa época de aumento del peso, tal vez no necesariamente aumenta la cantidad de residuos, pero sí aumenta el peso y hay que tomar en cuenta que nosotros pagamos un peso final. Sea un alto porcentaje que vaya de humedad por la lluvia, porque lo saco en un tiempo que no es u otras cosas que se puedan ir dando de camino, pero damos ese comportamiento normal de todos los años. En el municipio afirman que se mantienen trabajando para concienciar a la población sobre la importancia de separar los desechos.